GELTOKI como proyecto tiene como objetivo principal la transición hacia un modelo más justo con las personas y con la tierra, poniéndolas precisamente en el centro de la acción y para ello lo que ofrece es un espacio céntrico en la ciudad a organizaciones sociales, entidades de la economía social y artistas locales precisamente para avanzar en ese camino. Me involucré en el proyecto de GELTOKI porque en los temas que trata y sobre todo el de soberanía alimentaria relacionado con la hostelería que es lo mío, me interesaban mucho y me gustaban y creo que es algo novedoso que no se había hecho por aquí. Y por otro lado me quedé por la gente. Y por otro lado me quedé por la gente. Y hay un sentimiento muy bonito. Aún cuando nos quedan en un país, nos ayudamos a la autobús de galtos. Nosotros nos ayudamos a la autobús de galtos, nos ayudamos a la gente y nos ayudamos a la gente. Nosotros nos ayudamos a la gente, nos ayudamos a la gente. En el momento en que el espacio ha sido un poco duros, teníamos muy poquitos productos y nos costó un poquito llenar la tienda, pero ahora cada vez más los productores vienen a nosotras y nos ofrecen ellos los productos. Pues en especial en Geltoki yo destacaría el funcionamiento de la asamblea de los cooperativistas y la autogestión mientras se puede. La asamblea de los cooperativistas y la autogestión de la asamblea de los cooperativistas y la asamblea de los cooperativistas. Quien dañan ante los cooperativistas y la autogestión de los cooperativistas y la autogestión de los cooperativistas, la asamblea de los cooperativistas. Gracias por ver el video.